Las personas de la tercera edad del municipio de Jesús María tuvieron una celebración excepcional en el marco del Día del Abuelo. En el recién inaugurado Centro Recreativo para el Adulto Mayor, Shalom, se llevó a cabo la primera jornada de envejecimiento saludable. En el evento se trataron temas como prevención de la demencia, delirium y recomendaciones de nutrición, además de sesiones de activación física y hasta un baile de danzón en honor a los abuelitos. En ese sentido, el presidente municipal, José Antonio Arámbula López, agradeció la asistencia de los adultos mayores y resaltó la trascendencia del Centro Recreativo Shalom, Casa de Recreación y Descanso, al ser el primero en su tipo en la entidad. En tanto, la presidenta del DIF municipal, Liliana Coronado de Arámbula, señaló que para el gobierno de Jesús María la prioridad de su gente, el impulso de los valores y la iniciativa de hacer las cosas diferentes. De ahí que esta celebración no se quedara en un baile, sino que trascendiera con la apertura del Centro Recreativo para el Adulto Mayor, Shalom. Como mensaje final del evento, en el que también participó la diputada Laura Ponce, Arámbula López añadió que a partir de este momento, los adultos mayores cuentan con un espacio especial para su cuidado y atención personal. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.